Hoy, 30 de octubre, Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, estaría cumpliendo 64 años. Lo recordamos a través de la anécdota de uno de los grandes de nuestro fútbol, el de Rollito, Juan Miguel Espósito, que cuando debutó en la primera de Racing de Córdoba, casualmente también en el debut de la Academia de Nueva Italia en los torneos nacionales, fue marcando nada más y nada menos que el Diego, así, en la cancha de Argentinos Juniors, que ahora lleva su nombre. El fútbol me permitió ser lo que soy ahora, es decir, recibirme, poder estudiar, poder tener un título. Entonces, obviamente que en ese momento era lo más importante a nivel personal, tener el motivo y tener la posibilidad de cumplir mis sueños. Disfrutaba, no es cierto, de practicar un deporte que amaba y, bueno, tenía una retribución económica. A nivel futbolístico, la verdad es que tuve muchas, muchísimas satisfacciones en todo aspecto. Bueno, y de mi debut, en primera, jugar contra Argentinos Juniors y tener que marcarlo a Maradona, fue la verdad una experiencia un poquito, no complicada, pero sí estaba bastante nervioso, no sabía para dónde tenía que pasear. Pero bueno, después, obviamente, de que uno lo disfruta y realmente son todas palabras de agradecimiento hacia el fútbol que me dio todo. Realmente he disfrutado muchísimo haber tenido la posibilidad de jugar en primera. Un dato, un detalle, para quienes siempre lo consultan. El mural que tenemos a nuestras espaldas corresponde a una foto de un partido que jugó Argentina y Alemania por el tercer puesto de un torneo amistoso que se desarrolló justamente en tierras germanas. El título lo terminó ganando Suecia, que venció en la final a la Unión Soviética, que en la previa le había ganado al equipo nacional. Al partido del tercer y cuarto puesto que jugaron argentinos y alemanes, o alemanes y argentinos, que eran los locales, pertenece esta imagen. ¡Suscríbete al canal!